Estimado lector, no le incluye a usted también, su alma y vida son de Dios. El hombre o la mujer, sea joven o anciano, que no reconoce a Dios como el amo de su vida, está en desobediencia y pecado. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18.4 Sus pecados le han separado de Dios. Usted siente un anhelo que no puede explicar. Tal vez se siente abandonado y que Dios no le oye. Dios señala la razón. He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59.1.2 En otro lugar dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 Al pensar usted en su vida y en sus pecados, piense también en Dios. Dios es sin pecado y por eso es santo, recto y justo. Dios dice que el pecado tiene que ser juzgado, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ecclesiastes 12.14 Sí, pero hay esperanza para usted.